¿Cuánto cobra un desarrollador en España? El perfil de desarrollador es uno de los más demandados en España, por lo que su salario varía según la especialización y la experiencia. El primer puesto en el potio lo ocupan los expertos en ciberseguridad. En el mercado no hay casi profesionales que se enfoquen concretamente en la creación y auditoría de desarrollos seguros, por lo que pueden ganar un promedio de 50.000 euros al año si es junior y hasta 150.000 euros si es senior. En segundo lugar encontramos a los profesionales del Big Data. Cada día las empresas recogen más datos, fundamentales para poder entender a su público, competencia y productos. Por eso no es sorprender que el salario de un data scientist junior llegue a los 45.000 euros, alcanzando los 80.000 euros al año para un perfil senior. En tercer lugar están los especialistas en DevOps y Cloud Computing, un perfil extra que impulsa la productividad. Un DevOps junior puede ganar hasta 50.000 euros anuales, mientras que un senior puede llegar a los 90.000 euros, siendo uno de los mejores pagados. En cuarto y último puesto están los desarrolladores de aplicaciones móviles, que siendo junior pueden ganar en torno a 28.000 euros y conforme obtienen más experiencia pueden percibir hasta 80.000 euros anuales. ¡Gracias!